I have sleepless nights and headaches stuck Restlessness to hell and bath What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need Será el momento de invitarles ¿Qué tal? ¿Se interesa por la Casa Blanca? A conocer un nuevo pueblo Es perfecto que esto ocurra al principio del nuevo milenio Más poderoso que América Y aseguro una cosa, no se llevarán la tele Más grande que la Gran Bretaña Señoras y señores, es posible que sea un malentendido cultural Hola, me llamo Edgar y voy a hablar de la constelación de Leo Leo es una de las constelaciones más destacadas del cielo de primavera Además, al estar situada en la línea elíptica Forma parte de los dos signos del Zodíaco Ahora os hablaré de la forma y la posición de Leo Forma y posición Leo se distingue por una línea de estrellas curvadas conocida como la O Esta línea representa la melena Las brillantes estrellas leónis forman su cuerpo mientras que indican su cabeza Además, algunas estrellas binarias también pueden observarse en esta constelación Ahora os hablaré más cosas sobre la constelación de Leo Ascensión recta de 12 horas a 9 horas y 15 minutos Estrellas más brillantes, alfa leónis, regulas Mejor periodo de observación es primavera Constelaciones vecinas, león menor, cáncer, sectante, carácter y virgo Adiós Adiós